Marisela Santiago, quien vive en la calle Hidalgo de la Colonia La Cruz, se dirige a este medio para hacer público el problema que ella y su familia atraviesan desde el pasado 17 de noviembre, mismo que sigue presentándose hasta el día de hoy, y que a más de ocho días genera impotencia y molestia. Toda vez que expresa al abrir el grifo del paso del agua, primero sale aire, situación que en ocasiones dura hasta tres horas, tiempo en el que el medidor corre sin mayor percance, según comenta. Es que uno abre la llave para que salga agua y sale puro aire y así hay veces que se tarda hasta tres horas y la ruedita de afuera del agua sale girando como si estuviera saliendo agua, pero no, la verdad es que no sale. A veces tenemos que dejarla así, le digo, hasta tres horas, que salga puro aire para que pueda salir el agua. Tanto Marisela como su familia hacen un llamado a las autoridades, pero sobre todo a CEMAPAS, para que se pueda dar solución a este problema, que además de ser un golpe a su economía, porque se paga por un servicio que no se recibe de manera óptima, también es una situación que desespera, ya que no pueden realizar actividades como lavar los trastes y ropa. El uso del sanitario o labores de limpieza e incluso tomar una ducha se torna complicado por el flujo deficiente. Aquí grabando que sale puro aire en vez de agua, eso pasa desde antier, que he querido lavar los trastes. Viernes 19 de noviembre, son las 5.32 de la tarde aquí en la Colonia de la Cruz y el agua siempre está así, entonces no sale agua, pero en el medidor de allá, de afuera de la casa, está dando vueltas y vueltas y vueltas, a pesar de que no está sacando nada de agua. Cuando le abres y le cierras, cuando le abres, empieza a putizar y cuando le cierras, no le haces. Esto lo viven presuntamente habitantes de toda la colonia, no obstante, es la familia Santiago quien nos brinda su testimonio, esperando puedan ser escuchados y atendidos a la brevedad. Hoy es el 23 de noviembre y empieza a salir aire en vez de agua, otro día más. Y apenas, o sea, sale primero el aire y luego como que empieza a salir el agua y hay veces que sale, cierra y empieza a salir así como agua con aire. El presente reporte tiene como fin llegar a oídos de autoridades competentes para que se pueda dar respuesta y contar con este indispensable servicio, ya que el cobro se sigue realizando de forma habitual. Para El Salmantino, agradeciendo atención y difusión, Jazz Arciga Martínez.